¡Vamos! ¡Se van a estar a la parejera vigente! ¡Sobre, sobró, sobró, que nos luces! ¡Que vamos, Dios mío! 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 ¡Que vamos a estar bien en esta noche de baile y de fiélzame! ¡Que todo el mundo con las manos, a ver, a mi gente! ¡Que las palmas, a ver! ¡Que las palmas, a ver! ¡Que las palmas abrimen! ¡Eso! ¡Eso! Recuerden que el que no levanta la mano es que no lleva yo ¡Eso! ¡Eso! ¡Ándale pues! ¡Para que las hijas te aguantando ricos y sabrositos! ¡Gente del oficio, compañero! ¡Ándale pues! ¡Llevamos rápidamente! ¡Y suelta, bonito, como dicen! ¡Gente del oficio, compañero! ¡Gente del oficio, compañero! ¡Y suelta que lo has hecho! ¡Y suelta, bonito, bueno! ¡Gente del oficio y suelta! ¡Ese es el sentimiento del barco! ¡Fabroso! 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 ¡Fabroso. ¡Fabroso! ¡Gracias! ¡Vale pues! ¡Qué bonito va a ver mi gente! ¡Precioso, hombre! Y seguimos, seguimos, se presenta bien, sabrosito. Hay que pasar el sabonacito, ese sapatito, mi gente. Eso, ya que el domingo nos compramos otro. Eso, no pasa nada, no pasa nada. Eso. ¡Vale mi gente, qué bonita! Gracias por eso, compañero. No quiero esperar que vos salga con ustedes. ¡Suéltalo, paquitos! ¿Cómo dicen? ¡Vale! ¡Vale! Venga de ganos 20, 20! ¡Vale! ¡Vale, rule! ¡Fuerte, cuate, cuate, cuate... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.